La Navidad llega a Venezuela en octubre, así lo decretó el presidente Nicolás Maduro para impulsar la economía del país en estos últimos meses del año, una decisión que ya es cuestionada por la oposición. Los detalles con María Esther Ordóñez. La Navidad se adelantará dos meses en Venezuela este año, así fue anunciado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, algo que la oposición en el país ha señalado como una peculiar maniobra que busca desviar el foco de las múltiples crisis que vive el país desde hace años. Impulsamos la soberanía alimentaria, señala el eslogan como fundamento de la decisión de decretar que este 15 de octubre es el inicio de la Navidad 2020. La estrategia fue revelada a través de medios oficialistas y en la fotografía se ve al mandatario junto a su esposa Cilia Flores, dentro de una composición con elementos típicos de la festividad del 25 de diciembre y una imagen de la Virgen María con Jesús entre sus brazos. Aún se desconoce qué implicará esta nueva medida en Venezuela, pero las autoridades advirtieron que la Navidad comienza y que Maduro liderará una actividad donde se estima que brindará más detalles de su proyecto. Además que se espera entregar 10 millones de juguetes a niños. La oposición señala que fue a finales de abril que el gobierno de Maduro aumentó en 77,7% el ingreso mínimo que suma el salario básico y un bono de alimentación obligatorio. Fue la segunda alza del año. Pese a ello, y dada la continua devaluación e hiperinflación, el salario mínimo equivale a menos de un dólar, insuficientes para comprar prácticamente la totalidad de los insumos básicos. María Esther Ordóñez, Acción 10.